hola que más chicos y chicas aquí otro vídeo de quién de su entrenador pokemon favorito el gato jacket y estamos aquí en pokemon platino y vamos a seguir pues buscando lo que la señora dijo que tenía que usar la verdad es que no lo veo pero bueno porque se supone que está el sabor y no en fin por aquí está tampoco está ni tu lugar donde donde poderme descansar un rato restaurante cinco tenedores un placer para el paladar si esto es como un lugar para entrenar creo pero necesito uno encontrar esa llave aunque no es necesario creo orilla valor igual mira toda esta gente que hubo no está no estás aquí de viaje en serio es fantástico conocer otros lugares has oído hablar de la torre de latan en la región de yoto el pokemon arcuiris algún día lo veré con mis propios ojos aquí en ajojo bueno sí aquí tengo ese es como un spoiler de que el próximo remake es de pokemon oro y pokemon plata déjame mirarte a los ojos voy a leerte el futuro el viento trae mágico encuentro aunque no puedo decir si es un pokemon o un entrenador es un entrenador soy un tipo sencillo dejo que mi garra hable por mí sólo necesito música y pokemon tengo esas cosas puedo brillar donde quiera que vaya y oído como que otros como yo pasean por los centros pokemon ok somos un grupo hablante de doctores callejeros en lugar de la presentación formal toma esto gracias espacio raro es un movimiento inusual distorsión al tiempo si lo usas el pokemon más lento se verán los primeros y viceversa con los un poco más rápidos tú dices cómo utilizar este movimiento ok el espacio raro es una de las habilidades muy buenas que creo que se instalaron aquí en este en este en este pokemon como tal creo que ahí es para salir creo hola hola quieres quedarte esta noche no tiene reserva pues lo siento estamos llenos aunque puedes descansar un rato gracias hemos restaurado la máxima salud de tu equipo porque vuelve cuando quieras ok gracias este hotel es tan romántico ojalá un caballero cabalgando un pokemon me trajerá aquí sigue soñando niña vale se supone que esto es como hoteles no en fin aquí es para bajar con es con algo eso es un hotel puro y duro o sea esto lo que es el hotel orilla valor me gusta más la piscina que el mar el sabor salado del mar es como el de las lágrimas tras un duro día laboral wow que profundo viniendo de alguien como tú un más pp que lo cual sería muy bien porque puedo dárselo a terremoto lo cual esto no está nada mal pero bueno quién eres tú hola soy el director del juego anda si está completado una bug de ex pero es que vengas a enseñármela cuando tengas todas sea muchas entradas es cuando tenga todas literal y no sé creo que te dan siempre un póster cada vez que terminas de llenar la bug de ex en cualquiera juego pero la verdad es que no me gusta mucho Necesito saber dónde está eso en fin si no está por aquí la verdad es que dudo que esté por acá la chica dijo que estaba que iba a coger en la recepción pero bueno se supone que tengo que pasar de largo y ya o sea no sé dónde está prácticamente estoy confundido no lo veo si alguien está disponible para dejarme en los comentarios que dónde está muy bien es es como una mejor idea saben no lo encuentro no lo encuentro no lo encuentro vamos a cambiar de esto no esto no esto no esto no esto no esto no aquí vale como pueden ver mis pokémon ya están curaditos y mejoraditos y vámonos una puerta amarilla bueno no está mal bueno se supone que de aquí tenemos que ir hacia la derecha hotel gran lago otro mundo en el lago valor por ahí es otra cosa en fin bueno hora de entrenar vale vamos a ver cómo están mis pokémon porque no me acuerdo 30 y 30 vale y va entre vídeo y vídeo a pelear a luchar a levelear pero prefiero como que dejar ya que es el último vídeo de la semana pues empezar a levelear cuando ya termine todo esto jejeje yo también sé luchar jejeje yo también sé luchar uh genial a pelear niña playera mar hola mar mar maril ok luxray me viene cantado chispa bye jejeje bien he perdido y encima me ha entrado hambre lo siento el hambre lo siento el hambre no lo siento las nubes parecen helados ojalá pudiera comerme una ñam jejeje que niño de almona me imagino que este chico también peleará bueno ahorita me imagino que el luxray estará full 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 level full level a que es chulo mi flotador me gusta muchísimo estará full level debido a que pues eso a que hay muchos entrenadores aquí de tipo agua chelos es tipo agua tierra así que no me sirve entonces de esa forma vamos a traer a roselia y vamos a ver quién canta más ay en serio lo confundió gracias por usar medio agotar gracias roselia eres un amor eso eso roselia tú no te confundes por nada chiquillo bien hecho chelos otra es el mismo no si pues nada utiliza pues todo 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 tu energía a tu valor a tu a tu valor no a tu a tu favor chelos otra vez pero esta vez es hembra bueno es un distinto chelos en fin es que no es fácil moverse cuando tienes que agarrar un flotador si pero los pokemon no tenían flotadores deja de poner excusas mi mamá me hinchó el flotador ya me quedé sin aliento al verlo ok por aquí no puedo seguir verdad o es por aquí creo que es por aquí creo hola hola señor hay un hotel genial en un lugar genial con un restaurante genial restaurante genial está repleto de gente genial que se cree demasiado genial como para luchar sola ah es verdad el restaurante vamos por él se me olvidó se me olvidó por completo que es este este restaurante nuestro restaurante no sólo podrás delictarte con platos exquisitos también podrás disfrutar de combates buen apetit bueno o sea se supone que cada mesa es un combate no bueno vamos a ver con este dolor tan artificial se diría que es exótico aunque el análisis confirma que está compuesto por ingredientes naturales que pasa y tu quien eres ah entrenas pokemon combates entonces vale pero serán duros de pelear 26 y 27 ok vale el lux rey necesito que hagas mordisco contra cadabra y tú también furia dragón contra cadabra vale gracias por los golpes furia no creo que hacía falta pero bueno adiós cadabra nivel 31 para lux rey gabite más experiencia vamos a hacer chispa contra ipom y tú también ehh vale ahora sí entonces perdón por ese corte tan brusco pero bueno estábamos en furia dragón hay po vale chispa un sguablu ok creo que chispa le hace daño y si no pues furia dragón lo mata muy bien está bien para levelear supongo no había objetivo y un madrid bueno ehh bucle arena amaril bye adiós cría pokemon y científico vaya no salido según mis cálculos sabes yo tenía plena confianza de mí antes de esto es que son tan monos los resultados de este combate no tienen significados a tu salud acabemos con un brindis y cariño no tengo que salir a la bebida ahora pobrecito mmm ligero y sabroso a la vez se deshace en la boca pero tiene un cierto toque crujiente y el sabor ni demasiado dulce ni dulce amargo palapada como explicarlo no me resulta nada fácil describir los sabores con palabras sin embargo combatir y rodar son cosas que puedo hacer con los ojos cerrados vale ok un kirlia y un tipo de esos kirlia psíquico por tanto un mordisco le haría muy bien y un un furia dragón por si acaso vale entonces furia dragón al otro bomba sónica no hace nada mordisco bucle arena bucle arena por si no hay quien ponerle eso bueno y un uno de estos eh no furia dragón por si acaso au eso no estuvo nada bien en fin vámonos cámara arnau ha perdido y la reportera úrica también una auténtica demostración mmm tendría que haberla esperado ok sabes que es lo más importante para hacer respostaje gastronómicos tener un gran vocabulario vaya hombre la comida se ha enfriado mientras luchábamos oh lo siento viejo vamos a ver vamos a cambiar a poner a gavair ahora y a monferro no tampoco todavía no esta rabia sería lo mejor nuestra combinación imparable gavair y esta rabia a ver a ver que pido hoy un zumo un helado un bizcocho y hola quieres compartir con nosotros antes de empecemos a comer vale madre hijo supongo vale me lleva muy bien hacer terremoto y tú pues vuelo defensa x defensa x terremoto es es eficaz porque o sea es de daño no especial defensa especial y ellos se pusieron defensa especial vamos a poner furia dragón a quaest guard porque ahorita vuelvo a usar vuelo ouch bien nivel 31 para gabite que no está nada mal furia dragón apachirisu y tú te me piras de aquí señorita estará vía y vamos a sacar a roselia vale furia dragón una valla se puso furia dragón otra vez y me voy a botar por si acaso au au y me voy a botar no está mal más punticos de experiencia y han perdido adiós esteban y magdanera guau eres el nova más estáis todos bien ok por qué los adultos siempre brindan antes de comer no lo entiendo eh dónde está el pan quiere proponer un brindis por las matrículas de honor de mi queridicio dijo esteban ok entonces debe ser un un buen entrenador supongo bueno más que un buen entrenador un excelente hijo supongo excelente estudiante mmm está delicioso aunque están solo metido en el horno pero del sabor diría que es un plato muy elaborado los gourmets como yo podemos saber a simple vista si es un plato rico o no te atreves a enfrentarte a alguien tan bueno vale ok genial cosas que no me sirven aquí vale voy a cambiar por monferno si no si es lucha es que es lucha y el chatut me molesta mucho voy a sacar a luz rey y voy a sacar a monferno mmm mmm si no voy a hacer golpe aéreo chatut ven aquí luz rey no voy a sacar a monferno golpe aéreo canto se quedó dormido chispa chatut y si te despiertas pues jala un restaurar todo hombre ya bueno te mueres sí o sí adiós chatut vale solo tienen dos pokemon voy a hacer esto y si te despiertas pues pegas pega ahí vale finta no me hace nada porque es siniestro listo y yo creo que ya eso fue todo adiós he perdido la cuenta por favor tan joven y tan fuerte es impresionante tanta espectaculación para nada aguantaremos estoicamente el resultado y proseguiremos la velada estos entremeces son exquisitos eh cool bueno eh mi estar había estado dormido entonces necesito voy a primero a a curar un poquito a nuestro querido nuestro querido Luxray que por si por si lo necesito pues eso y ahora pues la vaya para dormir el sueño a Tania no no quería verla quería dársela a alguien usar listo está la vela despierta y vamos a ver con la chica me dijo que me invitaría a comer si accedía a pasar a pasar por él aunque estoy aquí aún estoy seguro del todo un buen combate acabará con mi decisión vale espero que sea una decisión positiva Ismael y la modelo Samira Samira es un buen nombre me gusta muchísimo ese nombre Samira es un buen nombre que casi no se escucha pero tiene una me gusta esa impotencia que nombra bueno tengo un buen tengo un buen pokemon para ambos golpe aéreo golpe crítico uy lo siento y megagota de un golpe cada uno nada mal adiós Ismael y Samira esto significa que tengo toda dentro como astista creo que tengo lo necesario para ser una gran modelo ok el combate me ha abierto el apetito así que posaré para él aunque perdamos este combate brindo puntuemos duda imposible reproducir ni aún por el mayor maestro pues de nada eh porque ahora posará para ti gracias a mí vale entonces ya podemos irnos pero primero a curarnos gracias por curarnos hombre el primer hombre que nos cura eh en fin vamos a ir entonces ya por aquí a seguir con nuestra travesía después de haber luchado con todos esos exquisitos cocineros no sino gente wow desde ahí me ves bueno en teoría si no te voy a hacer una demostración de mi técnica así que así se lucha ok modelito la miau me voy a quedar más que todo porque voy a voy a como se llama no voy a subir de nivel Roselia ya no va a evolucionar se los digo de una vez uff ataca sin piedad bueno Roselia no va a evolucionar debido a que necesita la piedra hoja tu apariencia engaña sabes bastante bien lo que haces gracias señorita modelo eh voy a mover a hasta chupa a estará bien y vamos a ver que quiere este señor hay algo encima de ese gran alcantilado me lo dice mi instinto pero como voy a escalar hasta ahí si lastimosamente ese golpe aéreo bien ya lo tengo pero bueno este este coso este lo de trotamundo lo de trotapiedras algo así se llama el movimiento nunca lo pudo conseguir o no sé cómo se consigue no sé si aquí se consiga en otros pokemon no se puede conseguir creo casa del doctor pisada las huellas dicen todo ok vamos a ver de qué se trata esto tengo curiosidad pudo analizar a los pokemon con facilidad en cuanto veo sus huellas sus pensamientos son más profundos me son revelados eh entonces esta rabia camina aquí adelante de mí por sus huellas y determinar esos sentimientos para ti ok si dijera que la gente y los pokemon pueden ser amigos lo entenderían lo entenderían los amigos de esta rabia pues si miras a jacket y a estarabia lo comprenderás ya que estarabia les une una gran amistad esto es lo que estarabia piensa de ti la verdad es que tu estarabia y tu están muy unidos esto es para ti la cinta huella ok osea que con cada este tipo con cada uno si te good si claro si tus pokemon están muy unidos a ti te dará la cinta huella a cada uno vaya casi tenía un pez uy lo siento hombre espero me perdones eh vamos a hacer golpe aéreo más que todo porque esta rabia va a subir de nivel ya exacto nivel 32 para esta rabia y sigue un remoray vale eh vamos a sacar a Luxray porque este es terreno de este tío de él y de Roselia pero Roselia ya está a un nivel más alto así que bueno Luxray el 32 Yaradox hombre le sirve más a Luxray creo que es neutral con Roselia porque es volador y es agua así que va ahí más puntos para él y bueno deberías mostrar más respeto por los adultos viejo ya te dije que lo siento no debería darte el palo acercarte a la gente para ver que te cuentan pero no te acerques a mí ok bye nunca te voy a nunca te voy a volver a hablar por ahí creo que es el camino correcto te veo mmm vayas vayas soy un pokémon vayas 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 en fin no quiero pelear contigo voy a cambiar a alguien que esté en nivel 31 por ejemplo este tío búzul búzul no búzul no floxul floxul vayas zafre otra vayas zafre y una vayaguaya que no tengo ni idea ruedos y edad pradera mira ya llegamos qué bien ¿qué hay por acá? ¿qué había por ahí? no lo vamos a averiguar nunca no, no quería pelear con él pero bueno está bien si quieres pelear con él no puedes hacer nada señor floxul que es tu antecesor solo es para poner la mira en ese árbol ok no está nada mal supongo vámonos este es un buen sitio para levelear eh porque está en nivel 25 lo cual está muy bueno muy bien al caminar por la playa se dejan huellos en la arena parece que los pokémon disfrutan dejándolas tanto como las personas así es oye ¿has oído hablar del frente de batalla? no supongo que eso quiere decir que estás totalmente fuera de onda he oído que es un sitio divertido con edificios para combatir sin parar bajo diferentes tipos de reglamentos si el frente de batalla el primer frente de batalla fue en joen como en el con la salida de pokémon de esmeralda por eso yo no lo pude mostrar he venido a ver el gran pantano me alojó en el hotel que está junto al lago ok esta ciudad pradera como tal mira a las chicas para sol me recuerdas a un chico muy impaciente con el que me tropecé antes como tú parecía muy unido a sus pokémon je me has hecho sonreír así que yo intentaré hacer lo propio prueba a ponerle el accesorio de máscara plipload a tu pokémon hombre gracias aunque tengo un chincha pero bueno vamos a ver que hay aquí esta ciudad pradera creo hola déjame examinar tu pokémon a ver si mereces este pañuelo mmm no era justo lo que esperaba no me gusta dar correos así que iré al grano tu pokémon no está mal pero tampoco descansa mucho es del montón si quieres que cause mejor impresión puedo darle pocuchos no la novia de mi hermano es masajista y vive de ciudad de rocabela se mantienen en contacto por correo y se envían cartas a su pokémon si es la chica de la que le dio masaje de bodu para que evolucionara a Roselia le debo mucho a esa china bueno en fin chicos no se les olvide dejar su manito arriba que a mi tanto me gusta ¿por qué? porque aquí termina el video ¿de quién? de su entrenador pokemon favorito que se va a poner a levelear el gato jacket que le dice adiós no 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 no